Hola, ¿cómo están? Les saluda Luis Sigueroa Montes, yo soy director de medicina de laboratorio y el objetivo de esta conferencia o de esta presentación es tratar de darles un poco más de información en relación a la implementación de la prueba antigénica que se viene dando de manera escalonada en el sector público aquí en el Perú. Esta semana he recibido muchísimas llamadas y veo que hay quizás una brecha del conocimiento en relación a este tema y bueno, como parte de medicina de laboratorio, una organización que se encarga de brindar el conocimiento en relación a temas relacionados a la implementación de pruebas como eje central de mi organización es que he considerado importante realizar esta conferencia. Entonces no vamos a perder más tiempo y vamos a compartir de frente la presentación. Bueno, en relación a este tema, en realidad no tengo ningún conflicto de interés. El objetivo principal es brindar esta información que espero que les sea de utilidad, al menos si en su establecimiento ya les llegó la prueba y van a necesitar implementarla. Muy bien, como saben, esta prueba, en realidad la detección de antígenos empezó al inicio, sino que hubo algunos contextos que hicieron que de repente la sensibilidad de esta prueba sea menor. Primero, que el desarrollo de las pruebas de diagnóstico in vitro tenía algunas limitaciones porque recién empezaban la epidemia cuando se comenzó a implementar este tipo de test. Y segundo, y es un evento que actualmente está favoreciendo su uso, es que digamos actualmente el SARS-CoV-2 está teniendo una importante carga viral, por decirlo así, una importante concentración viral en la vía respiratoria. Eso ayudaría, digamos, a que la sensibilidad de estas pruebas se hayan mejorado, ¿no? Este cambio inesperado, digamos, estas variantes ayudarían a que el desempeño de estos testes sea mejor. Sin embargo, hay que tener presente algunos reportes que vamos a ver en adelante. Vamos a tratar cuatro puntos puntuales. El primero es el tema de las regulaciones o normas que existen a nivel internacional y nacionales que regulan ya el uso de estas nuevas pruebas. Los reportes o alertas o alarmas que se están generando en relación a las pruebas diagnósticas por estas variantes a nivel mundial. Y aquí de la mano con el control de calidad vamos a ver algunos temas importantes sobre la implementación. Es un tema que hay que tener presente de la manera adecuada que debería de implementarse. Esto no solamente como laboratorios, sino como países también. Y por último, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para SUS? Esos son los cuatro temas principales en esta presentación algo resumida, pero que sé que les va a ser de mucha ayuda. En relación a las regulaciones, en relación a las normas, ya sea de carácter internacional o nacional, he tratado de poner la más importante. En el caso internacional, ya la Organización Mundial de la Salud en septiembre del año pasado dio un documento bastante detallado, digamos, donde se habla sobre la detección de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. Este documento ya está en español y ustedes lo pueden descargar en este enlace. Ahí menciona claramente que estas pruebas están ideadas para detectar directamente las proteínas del virus. Entonces ya vamos entendiendo que es una prueba que detecta al virus. Si nosotros buscamos al virus, vamos a tener presente que es la misma lógica que las pruebas de biología molecular que también buscan al virus. La diferencia es que acá nosotros buscamos proteínas, que son las que van a estar, digamos, dentro de la metodología que vamos a necesitar para su detección. Al tener que buscar nosotros el SARS-CoV-2, en definitiva el tipo de muestra ideal puede ser nasofaringe o nasal, es decir, en la vía respiratoria superior donde vamos a obtener la muestra para este tipo de pruebas, ¿no? Como dice acá, están en las secreciones respiratorias. Entonces esta guía de la Organización Mundial de la Salud ofrece orientaciones sobre el papel que desempeñan estas pruebas de diagnóstico rápido, ¿no? Basadas en la detección de antígenos, en el diagnóstico del SARS-CoV-2 y lo más importante y destaca, digamos, la guía, la necesidad de seleccionarlas cuidadosamente. Ya vamos a ver, digamos, a qué se refiere LOMES en ese contexto. A nivel nacional, básicamente ya se han generado dos normas. Una es la directiva sanitaria del mes de noviembre, donde ya incluye la prueba antigénica como parte de la búsqueda del caso confirmado sintomático del paciente con COVID. Ese caso confirmatorio, confirmado sintomático, va a ser aquel que va a tener una prueba antigénica positiva, igual que una prueba por biología molecular o amplificación de ácidos nucleicos. Este es un tema importante porque esto va a permitir, digamos, entender que la prueba antigénica va a ayudar en especial en aquellos laboratorios que no cuenten con plataformas de biología molecular. De la misma forma, en un flujograma que ellos establecen en este documento, pone que aquellos pacientes sospechosos que tengan, dice bien claro, síntomas menores, iguales a siete días, se puede hacer la prueba molecular o la prueba antigénica, ¿no? Y en el caso de ser positivo, estaría confirmándose el test. Y recién el 7 de enero, estamos hablando hace pocos días, una alerta sanitaria, ¿no? Ha emitido un documento donde habla sobre el incremento de la positividad a pruebas diagnósticas, casos de funciones y hospitalizados por el SARS-CoV-2 en el escenario de esta segunda ola. Establecen un flujo de trabajo donde también en la parte de acá pueden ver que ponen si hay una sospecha de un caso de COVID, ¿no? Aparte de la notificación y la obtención de la muestra por hisopado, masofaringio incluye, acuérdense que también hay metodologías que hacen hisopado nasal, se le hace el PCR o prueba antigénica. Y de ser positivo, se confirmaría. Y acá recalca esta alerta que debe de hacerse solamente esta prueba antigénica a caso sospechoso sintomático, ¿no? Y recalca el tema también de que sean menos de siete días de enfermedad. Esto para pacientes en el establecimiento de salud, domicilio o lo que denominan ellos los CATS, Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento. Otro tema importante que destaca en esta alerta sanitaria es el hecho de que se debería considerar esta prueba a pacientes que son inmunocomprometidos, pone un ejemplo de varios, y que vayan a ser hospitalizados o se vayan a someter a sus procedimientos de inmunosupresión. Y también aquellos pacientes, en especial adultos mayores, que van a ser internados en albergues, ¿no? De personas vulnerables. Es decir, para tratar de evitar que esta, digamos, este internamiento de este paciente adulto mayor en ambientes cerrados o semicerrados pueda generar de repente un foco o un brote, ¿no? Entonces esto hay que comenzar a tenerlo en cuenta. Esto es reciente y básicamente sobre eso se va enfocando ya el tema del diagnóstico. El tema de los reportes es un tema importante y hay que hacerle seguimiento a las instituciones que nos van orientando sobre el uso ya o el desempeño de estas pruebas a nivel mundial. Y una de ellas es el FIN. El FIN es una institución que trabaja de la mano con la OMS y con otras organizaciones y ha visto en el desarrollo de toda esta pandemia el performance de las metodologías que se están utilizando, por ejemplo, para el COVID. Ellos actualmente han tratado de dar mucha información y hay bastante información en relación a la prueba antigénica y otras pruebas y han emitido un reporte, ¿no? Y el objetivo principal de ellos es tratar de disminuir la incertidumbre que se genera sobre el uso de las pruebas, más aún para la finalidad que tienen, que vendría a ser el seguimiento de los contactos y el diagnóstico oportuno o el diagnóstico precoz de los pacientes con SARS-CoV-2. Y un reporte reciente, este reporte será cuestión de algunos días, menciona de que las nuevas variantes pudieran generar un impacto en las pruebas de diagnóstico. Y habla de las tres pruebas de diagnóstico, PCR, antigénicas y serológicas. En general, ellos mencionan que las mutaciones en las secuencias genéticas virales tienen el potencial de poder alterar el rendimiento, ¿no? Sin embargo, ellos esperan que la mayoría de las pruebas que se utilizan para la detección, este, no se vean afectadas, ¿no? Sin embargo, nosotros como profesionales de laboratorio, debemos tener la conciencia y el conocimiento de que se pudieran generar estos efectos. En relación a las pruebas antigénicas, ellos hacen un análisis de la variante británica o del Reino Unido y la variante sudafricana. Y ellos mencionan las mutaciones que están aquí específicamente, detallan dónde se han generado, ¿no? En qué componentes. Y sobre el rendimiento de las pruebas de antígenos, ¿no? Y donde bien claro ponen incluidas las de flujo lateral rápido, es decir, las inmunocromatográficas, dice que la mayoría de las pruebas basadas en antígenos se dirigen al extremo C de la proteína de la nucleocapside viral codificada por el gen N, ¿ya? Al extremo C. En relación a la del Reino Unido o a la británica, ellos mencionan que hay un impacto mínimo. Los estudios lo han demostrado hasta este momento. Las mutaciones del gen N en esta variante se encuentran en el terminal N y no en el terminal C, en el extremo C. Entonces, una evaluación por el Reino Unido ha encontrado que cinco pruebas rápidas, por ejemplo, que ellos están utilizando de pruebas antigénicas contra el SARS-CoV-2 han podido detectar con éxito la variante. Y acá ponen cuáles son esas pruebas. Obviamente son las que están usando en el Reino Unido. Hay muchas otras pruebas. En relación a la variante sudafricana, dice que no se han realizado estudios de evaluación para confirmar que el rendimiento de la prueba no se ve afectada por esta variante, pero no se anticipan grandes déficits del rendimiento. Entonces, eso es importante tener presente al momento de evaluar. El otro tema sustancial es el control de calidad. Y el control de calidad asociado a estas pruebas antigénicas pues tienen todo un contexto y todo un desafío. Y aquí yo quiero detenerme un poco para tratar de explicar esta pirámide que he tratado de hacerlo de una manera más didáctica. Los responsables de que dispositivos in vitro o dispositivos de diagnóstico in vitro se utilicen en nuestro país depende en este caso de la DIGEMID. La DIGEMID, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas en el país, es el responsable de definir los criterios de importación. Entonces, lo que usemos en nuestro país va a depender de lo que diga la DIGEMID y cómo se establece. Ellos establecen el registro sanitario, por ejemplo. Pero ante el caso de la pandemia, para el caso de los dispositivos contra SARS-CoV-2 se han generado autorizaciones extraordinarias, ¿no? Excepcionales. Entonces, igual la DIGEMID articula con el INESE, con el Centro Nacional del Control de Calidad, para definir el desempeño de algunos métodos. Entonces, aquí se establece, digamos, el primer parámetro, por decirle así, de los métodos que puedan ingresar al país. Considerando que pudieran existir de repente algunas limitaciones en esta primera parte, el segundo filtro que podríamos tener sería el sistema de salud. Y el sistema de salud en todos sus subsistemas, por decirle así, MINSE, salud, fuerzas armadas, EPS, se pudieran también definir algunas características que estos dispositivos podrían tener para el uso de este dispositivo en su sistema. Y para eso, básicamente, se enfocan en las especificaciones técnicas o las fichas técnicas. Por ejemplo, hace poco el MINSA ha liberado unas fichas para las pruebas serológicas instrumentales o automatizadas, ¿no? Entonces, aquí se puede generar el siguiente filtro, por decirlo así, que permitan que las pruebas que se utilicen en el sistema sean de mejor calidad. Y asumiendo que al final tengamos algunas limitaciones otra vez en estos dos filtros, el último somos nosotros, los profesionales de la medicina y laboratorio, cuando ingresen estas pruebas para su uso a nivel de las UPCS de patología clínica. Y aquí, básicamente, se resume en una palabra, la verificación analítica, digamos, de estas pruebas que ingresen. En este caso, una verificación cualitativa, ¿no? Y aquí los responsables serán los jefes y los coordinadores y todos los profesionales a cargo con la cantidad de directrices o guías que existen para tratar de hacerlo. En este caso, el Instituto Nacional de la Calidad en el Perú ha liberado ya una guía en el mes de julio para su uso voluntario. Un tema importante que me pareció oportuno mencionar es que hasta la fecha, hasta el 30 de diciembre del 2020, este es un hárata que ustedes pueden descargarlo en este enlace, se han generado, como dice aquí bien claro, 2.414 autorizaciones excepcionales. Es decir, en nuestro país se han generado 2.412 autorizaciones a empresas, a droguerías para que puedan comercializar dispositivos in vitro, ¿no? Acá como muy bien menciona, dispositivos médicos, perdón. De estos dispositivos médicos, de estos 2.412, dispositivos médicos in vitro, es decir, reactivos, son 814. De ellos, pruebas rápidas, donde no incluye la molecular, que solamente hay una autorizada, son 627. 727. Y de, en estas rápidas, en definitiva, el, están la mayoría serológicas. Y de ellas, antigénicas son 79, 79 dispositivos que se están actualmente comercializando al 30 de diciembre en nuestro país. Y la procedencia de estas 79, el 48 por ciento de ellas viene de China, un 10 por ciento viene de Corea y así de otros países, ¿ya? Para tenerlos presentes. La otra pregunta es si actualmente el Instituto Nacional de Salud está haciendo la, como le mencioné en esta primera parte, cuando la DIGEMID autoriza, les avisa a las droguerías que en cualquier momento puede hacer pesquisas para evaluar el desempeño de estos dispositivos. Entonces, la pregunta es si actualmente el INS está evaluando el desempeño analítico de estas pruebas antigénicas, ¿no? Les dejo para que puedan averiguar. Hay que entender que, que estos dispositivos, pues, tienen poco uso. Ya van a entrar a, probablemente, a un año desde el inicio de la pandemia, ahora en el mes de enero, después de haber sido ya genotipificada, después de conocer su genoma, su genoma en junio del año pasado, va a ser un año prácticamente, donde recién a partir de marzo, febrero, febrero, fines de febrero y inicio de marzo se comenzaron a comercializar. Entonces, tienen un menos, menos de, menos de un año de ciclo de vida de manufactura y en uso. Igual, tienen que ir actualizando sus, este, sus generaciones, viendo las mejoras necesarias para el desempeño analítico. En este contexto hay muchas variables que pueden afectar su desempeño, pero especialmente dos, porque igual hacer pruebas cualitativas, la prevalencia va a afectarlas, su prevalencia, la prevalencia de la enfermedad. Y el otro es en qué momento lo pedimos. Como hemos visto, la OEM se recomienda hasta siete días. Entonces, la ventana de diagnóstica y estos dos siguen siendo los principales, digamos, variables que hay que tener presente. Ojo que también ya en el mercado nacional existen pruebas cuantitativas de antígenos. El otro tema que hay que entender es que estas pruebas, digamos, vienen de un proceso de manufactura importante en sus sedes originales. Es decir, a nivel mundial, hay instituciones que han evaluado, digamos, la marca de estas pruebas. Hay organizaciones como la OMS, la FIN, FDA y comunidad y, y todo lo que es, este, autorizaciones de la comunidad europea han, han, han evaluado y han recomendado de repente algunas marcas, ¿no? Para su uso. Pero que estas marcas hayan sido recomendadas, acuérdense que han sido manufacturados de repente en sus empresas de origen, en sus países de origen y han sido distribuidas a nivel mundial, ¿no? Para el uso final del cliente. Igual cuando lleguen al Perú, probablemente en avión o en barco llegarán a los grandes almacenes que tengan a cara el sistema, ya sea del Estado o de sus subsistemas. Y eso se reparte a nivel de todo el país, ¿no? Va a tener que llegar a todas las provincias en medios de transporte adecuado, el establecimiento lo va a recibir, los profesionales lo vamos a recibir en los laboratorios y tenemos que ver sus. Entonces, que existan buenas marcas recomendadas por instituciones mundiales no garantiza que en todo este proceso en el cual llegan a los laboratorios el OTE, en específico, sea de las mejores calidad. Por eso es importante el tema de la verificación analítica, ¿no? Tenemos que hacer la verificación analítica. ¿Que es todo un desafío? Sí, definitivamente. ¿Que el sistema de salud en el cual trabajamos debería preocuparse por verificarlas? Sí, ¿no? Y si esa posibilidad de la verificación es compleja en nuestro laboratorio como usuarios, tenemos que trasladar esa responsabilidad a la entidad competente, ¿no? Tenemos que hacerles ver la importancia de que tenemos que hacer la verificación. Si nosotros no contamos con las herramientas, pues tenemos que escribir que no contamos con ellas y así tratar de hacer entender que es importante que el sistema se preocupe de su verificación. Ese es un tema sustancial. Esto está sustentado en las normas. Ahí está la norma, la 15189, que claramente dice verificación de los procedimientos de análisis. Y dice que los procedimientos de análisis validados, obviamente por el fabricante para su uso, utilizados sin modificaciones, que es lo que generalmente nosotros recibimos los reactivos, se deben de someter a una verificación independiente por parte del laboratorio antes de su uso en rutina. Y este es el sustento. Estamos hablando de una norma que rige la SUPCS de patología clínica o los laboratorios clínicos a nivel mundial, preocupados por su performance de los métodos y por la competencia técnica que tenemos. Entonces, ese es un tema que hay que tener presente al momento de abordar. De la misma forma, el FIM establece una página donde puede verse cómo se están comportando a nivel mundial el desempeño en base a los estudios, ¿no? Acá pueden ver las diferentes marcas que existen de anticuerpos, de pruebas moleculares y de antígenos para ver cómo se están comportando. Y en relación a antígenos, hay en total seis evaluaciones hasta el momento que han realizado con sus reportes de algunas marcas que pueden servirle, ¿no? Y ellos están constantemente haciendo evaluaciones. Ojo que el FIM recibe también voluntariamente a aquellos proveedores que quieran. Hay un listado mucho mayor, pero actualmente están todavía en estado de evaluación, ¿no? Acá tienen estudios que se han desarrollado en diferentes países en relación a diferentes marcas para que ustedes puedan ver cuál ya es el desempeño de estos métodos. El otro gran desafío, y lo menciono así, es su implementación. Se está comenzando a tener un error porque como ven que es una prueba de diagnóstico rápido y viene en cassette, piensan que es lo mismo, digamos, en su implementación que las pruebas serológicas. Los consultorios externos o servicios de manera descentralizada quieren comenzar a realizarlo. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque acá no estamos utilizando muestras de sangre, acá estamos usando muestras del tracto respiratorio y acuérdense que se necesitan condiciones básicas de bioseguridad. Y ese es un mensaje importante que quiero decir y es responsabilidad de nosotros como profesionales de medicina y laboratoria hacer conocer esa necesidad. Inclusive en esta página del FIM ellos han establecido un plan de trabajo muy interesante para que los países implementen adecuadamente esta prueba, ¿no? Entiendo que a nivel del Ministerio de Salud, si ya se está repartiendo a nivel nacional, pues debería existir un plan elaborado donde se detallen estos escenarios. De la misma forma, dentro de los hospitales tenemos que definir claramente cómo se va a usar esto dentro del establecimiento de salud. Definir claramente los flujos donde se van a utilizar. Esto es importante, más aún en este escenario, que ya tenemos variantes que son mucho más transmisibles. Entonces hay que evitar focos. Y un tema central es que muchos o pocos de estos dispositivos cuentan con un inactivador viral dentro de su tampón o dentro de su buffer o dentro del líquido que utilizan. Este también es un tema fundamental que tienen que ver. En definitiva, aquellos métodos que no van a usar inactivadores virales van a ser mucho más probablemente económicos que aquellos que sí lo utilizan. Y este es un tema importante porque va a garantizar de una u otra forma el uso adecuado y disminuir la posibilidad de transmisión del virus. Entonces yo los invito a que ustedes pidan a los insertos y puedan ver si es que este tipo de componente está dentro de su dispositivo que pueda darle mayor tranquilidad al momento de manipularlo. Entonces es importante tener presente esto. El otro es que claramente tienen que definir el proceso de cómo lo van a realizar. Yo creo que la primera parte importante es definir el control de calidad y si no hay manera de hacerlo, pues trasladen esa responsabilidad. Después definir a qué paciente le van a pedir, cuáles van a ser los criterios clínicos para determinar su uso de estas pruebas. Eso lo van a definir entre los usuarios de las pruebas y el laboratorio. Esto en definitiva porque nosotros vamos a conocer el detalle del dispositivo médico o el dispositivo in vitro en su inserto. La toma de muestra donde se va a hacer, el proceso donde se va a realizar, tiene o no inactivador, es necesario o no usar una cabina de flujo laminar. Son temas que tienen que ver en base al inserto que tengan. Y por último, el resultado. Entonces yo creo que esto tiene que definirlo claramente su proceso en su laboratorio. Es un tema central antes de empezar a utilizar este método dentro de sus servicios. Es una recomendación en realidad lo que le brinda. Y el otro, como hemos visto, es el uso clínico. ¿En qué pacientes lo vamos a usar? ¿En qué pacientes vamos a pedirlo? Es probable que estas pruebas funcionen mejor en pacientes con cargas virales altas. Este es un tema importante, como le mencionaba. Mientras más concentración del virus tengamos en el tracto respiratorio, el desempeño de estas pruebas va a ser mucho mejor. Mientras los CTs, que digamos vendría a ser su análogo en biología molecular, tengan un CTs más bajo, la probabilidad de que estas pruebas salgan positivas es más alta. Por un lado, la parte de la concentración del virus. Por eso, como les decía, actualmente estas variantes tienen mayor concentración del virus en el tracto respiratorio, lo cual mejoraría, digamos, el desempeño de estas pruebas. Pero lo otro es el paciente correcto. Y el paciente correcto es aquellos que, de preferencia, tengan menos de siete días de síntomas. Algunas ya recomiendan hasta cinco días. Algunas he visto que recomiendan hasta menos días. Pero en líneas generales se podría ampliar hasta siete. Ojo que hay test que mencionan hasta diez días, pero eso es un tema a considerar. Y esto hay que definirlo claramente con los usuarios. Hay recomendaciones bien explícitas. La primera recomendación para garantizar el desempeño es que tengan una sensibilidad y una especificidad mínima. Ojo que estas metodologías son de prevalencia dependiente, por decirlo así. Es diferente a ser una población de riesgo o no. Eso siempre hay que tenerlo presente porque su valor predictivo va a cambiar. La predictibilidad y la prueba cambian en base a este escenario. Lo otro que claramente hay que entender es que debe ser realizado solo por personal capacitado o de laboratorio porque vamos a ser hisopados. Esto ya no es que se pueda hacer en cualquier área. Más aún con los temas de bioseguridad mencionados. Y lo otro es, como le dije, el tiempo de enfermedad. Hay algunas condiciones que pudieran permitir su uso y hay que tenerlo presente. Uno, por ejemplo, que hayan brotes en entornos lejanos o semicerrados. Por ejemplo, un lugar semicerrado es una cárcel o un albergue de adultos mayores. Entonces, si hay un brote, podríamos rápidamente cercar eso al contacto cero, al paciente cero y a su entorno, de repente con estas pruebas, a pesar que sean asintomáticos. Como mencioné, el otro escenario es investigaciones de brotes y vigilar tendencias de incidencia en comunidades. Y el otro que de manera muy excepcional se puede hacer es considerar la posibilidad de realizarlas en contactos asintomáticos. La prueba no ha sido prevista para eso. Si ustedes ven, no lo mencionan. Hay que tener cierta precaución. Algunos sí, otros no. Otro escenario que he estado teniendo muchas consultas es en salud ocupacional, por ejemplo. Para aquellos pacientes que de repente ya tuvieron el COVID y ahora vienen con nuevos síntomas después de seis, siete meses, considerando que puede ser una recaída o un proceso infeccioso actual y si quiere descartar la presencia otra vez del SARS-CoV-2. Yo creo que sí es válido. Pero eso tienen que definirlo claramente en su entorno, ¿no? Para optimizar este bien estratégico que en definitiva es escaso, más aún en el sector público. En poblaciones de baja prevalencia, para resumir, no se recomienda su uso, por ejemplo, en aeropuertos para controles. No lo recomiendan porque la probabilidad de que salga negativa es altísima, ¿no? Para donantes de sangre, por ejemplo. Para cirugías selectivas. Entonces, donde las pruebas de confirmación de pecera no estén disponibles. Es un tema interesante y que hay que tratar de entenderlo. Ahora vamos a entender por qué recalcan este tema. Y por último, ya se podría considerar en este tipo de poblaciones cuando las pruebas tengan una especificidad bien alta, ¿no? Idealmente mayor al 99% cuando ya se evalúa el desempeño. Hasta ahora recomiendan inclusive más de 97. Los países deberían, dice, los países deberían considerar la conveniencia de elegir entornos para el uso de estas pruebas antigénicas que tengan acceso al PCR confirmatorio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder hacer de repente la verificación en su inicio. Sería lo ideal. O si se toman muestras por pares, es decir, para el hisopado, la sofaringeo que va a ir al PCR y para la muestra, para el antígeno, deberían ser en simultáneo o máximo como dos días de intervalo, no más, para tratar de ver la confirmación. Que exista plataforma de PCR y que te puedan dar resultados oportunos permite que los colaboradores o los profesionales del laboratorio que van a usar incrementen su confianza al momento de ver el desempeño de estas pruebas. Ya es un tema que hay que tenerlo presente al momento de implementarlas. Y el otro es que no debemos usar estas pruebas antigénicas, como ya le mencioné, por ejemplo, en individuos asintomáticos. No salvo que haya un contacto, como les mencioné, de manera excepcional. También si el inserto lo menciona, es viable. Pero de preferencia enfoquémoslo en pacientes sintomáticos, como ha mencionado la última alerta sanitaria. Si se carece de equipos de protección personal, es importante el tema de bioseguridad para manipular la toma de muestra, para manipular, para hacer el proceso, digamos. Son temas que tenemos que tenerlo presente. Por favor, invoco a los responsables de las UPSS de patología clínica, a los gestores clínicos, a los responsables del sistema de salud, el uso correcto de estas pruebas dentro de los establecimientos de salud. Bueno, si el manejo del paciente no cambia según el resultado de la prueba, donde hay cero casos o son muy esporádicos, controles, aeropuertos, otra mensaje, son algunas indicaciones que la OMS recomienda que no debería utilizarse este test. Muy bien, acá, por ejemplo, hay una actualización de su... Esto fue a septiembre de España, ¿no? Ellos ponen claramente, por ejemplo, pacientes que tengan menos de cinco días, ¿no? Hacer una prueba antigénica de enfermedad, cinco. De siete lo bajaron a cinco. Entonces, dependerá. Acá en el Perú todavía la guía, la directiva menciona hasta siete días, pero es un tema considerado. Muy bien, entonces, para resumir, yo creo que estos serían los cuatro puntos más importantes. Primero, el paciente. De preferencia, que sean pacientes sintomáticos con menos de siete días. Ese es el ideal. Segundo, de que pudiera servir para responder a la pandemia, más aún en lugares donde no hay acceso a pruebas de biología molecular. Eso no significa que no se hagan la correlación, pero es un tema que hay que definirlo. Esto va a ayudar mucho. Son pruebas de diagnóstico rápido, pero, como ven, tienes que tener mucha precaución con el tema de bioseguridad para evitar algún tipo de brote. Y, de repente, dentro de los profesionales de laboratorio que van a manipularlo, o dentro de todo el establecimiento, hay que tener bastante precaución. Definirle proceso es importante en su implementación y relacionado principalmente a la bioseguridad. Es responsabilidad, como dije, de los usuarios y de los gestores clínicos dentro de los establecimientos. Y no usarlo como tamizaje poblacional. Esto no reemplaza las pruebas serológicas, por favor. Eso hay que tenerlo presente también al momento de su desempeño. Muy bien. Yo espero que esta información les sirva de ayuda a ustedes y puedan implementarlo. Los invito a esta primera convención, que va a ser del 20 al 23 de enero. Es un evento latinoamericano muy importante. Se va a hablar de todo lo relacionado a las pruebas y el impacto de la misión en el laboratorio en la búsqueda de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Hay muchos ponentes. En el Perú yo soy uno de sus representantes. También hay otros peruanos. Y a nivel latinoamericano va a haber conferencias muy interesantes. Están cordialmente invitados. Pueden entrar a la página. En mis redes sociales también me pueden seguir. Si necesitan algún tipo de asesoramiento en relación a la implementación de esta prueba en sus laboratorios, no duden en llamarme. Lo podemos coordinar. Y a través de Medicina Laboratoria, encantado de poder contribuir a que la implementación de esta prueba sea adecuada para sus establecimientos. Muchas gracias y éxitos en la implementación de esta prueba. Gracias. 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 Gracias.